Bueno, vamos a farmear un ratillo, vamos con trafaliencillo No puedo morir aquí Especialmente si no usa su flash En serio, se hace cuenta que no tengo nada Y mi flash, no me jodas, yo no lo tenía, se la de ahí al país por lo menos Se reivindicó de su primer suicidio Se ve bien, está gastando el Pyke Si le pegaba eso, casi venía a él, matábamos a los dos Tengo manos Tengo manos No, tengo el Vitor atrás, no lo había visto Por lo menos lo matamos No se salga El Dayen se acaba de fidear un poquitillo Que perecita Mi flash fue medio malo No, corre para abajo Y el picado como un pendejo Pero otra vez Víctor Borio Coincidado Que Clou No lo mato, ¿verdad? Tengo que callarme ese K-1. ¡No lo maté! ¡Me llevo a la verga! ¡No sé qué hacer! ¿Qué es esto? ¿Por qué el Bolífer puede hacer eso tan fácil? ¿Y por qué mi equipo está buscando una play aquí? ¡Ale! ¡No me mates! ¡Qué perro! ¿Mis ojos? ¿Mis ojos? ¿Mis ojos? ¿Qué mierda estoy viendo? ¡MIS OJOS! ¿Mis ojos? ¿Se llevaron el rey de ellos? ¿Mis ojos? ¿Mis ojos? ¡Mis ojos! ¿Mis ojos o no estáis? ¿Mis ojos tienen baile? ¡Para ver! ¿Mis ojos? vamos a intentar salir sin pelear ha muerto ahí está papá, así se carrea League of Legends no la carrie con esta pelea, la carrie matando ahí al Blizzcrank y al Voli en realidad fue mala play de ellos, más que buena play mía para que les viento, para que les viento, no les puedo mentir fue más error de ellos que play mía, pero la aproveché muy bien se acabó de hintear durísimo ay, me haría morir ay no, encima fallo mi f***ing habilidad si podías entrar casi, porque no entraste quien te va a matar huevón, un Bolivar y un Udyr o sea, yo trollí, pero podías haber entrado matados al Bolivar y te iba sin problema lo hilié muy tarde es que no quería hiliarlo realmente Las cosas como son Ahí intenté aprovechar el ulti de Kayle Pues para lanzarme para adelante Salió Kayle Pero no jugué igual Yo dos jugadas seguidas Estoy estruleándolo, la verdad No jugué mal Ay, me la tragué Yo estaba muerto Digo, todo planeado Todo planeado Se quentearon Su render no lo deben haber lanzado Qu间 de taré Réalisé por CARD Y verticalmente Y verticalmente El